1, 2, 3, 4 Canto si es así Veo el mundo en luz Lo veo con asombro Veo el mundo en fe Veo color en todo Veo como tú ves Mi camino en tu luz Me pregunto si recuerdas Con asombra que ya ves Que pasaste por las aguas Y volviste a nacer Canto si es así Veo el mundo en luz Lo veo con asombro Veo el mundo en fe Veo color en todo Veo como tú ves Y camino en tu luz Veo con tu amor Y veo con tu gracia Veo como tú ves Y camino en tu luz Y camino con asombro A decir tu vida das Y lo vuelves asombroso Y lo vuelves asombroso Y si es así Veo tu reino aquí Veo el mundo libre Veo como Jesús Al desierto vida das Veo como tú ves Caminaré sin miedo Veo como tú ves Veo como Jesús Veo como Jesús Y camino en tu luz Veo el mundo en luz Lo veo con asombro Veo el mundo en fe Veo color en todo Veo color en todo Veo como tú ves Y camino en tu luz Y lo vuelves asombroso Veo con tu amor Veo con tu gracia Veo como tú ves Y camino en tu luz Y camino en tu luz Y camino con asombro A decir tu vida das Y lo vuelves asombroso Pero si es así Veo tu reino aquí Veo un mundo libre Veo como Jesús Al desierto vida das Y lo vuelves asombroso Al desierto vida das Y lo vuelves asombroso 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 Y lo vuelves asombroso